Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y gracias a estos dos grandes amigos que tengo en la mesa, a los cuales son míos y de los cuales recibo ayuda y compasión. Soy la cabeza visible de una editorial de nombre de cierto regambre andalusí, Algorfa, se refiere, viene del árabe al guruf y se refiere a los trasteros que había en las casas donde se guardaban las cosas viejas e inservibles. También tenemos en el mismo grupo una librería online que recibe también como no podía ser el nombre de Alfa Queque, que también es procedencia andalusí y se refiere a aquella persona buena de reconocido prestigio que a un lado y a otro de la frontera se dedicaban al rescate de cautivos, tanto en un bando como en otro. Ahí vienen los términos. Ya son unos 300 libros los que tenemos editados, entre todas las posibilidades que da la literatura, desde narrativa, novela histórica, ensayo, etc. Y son varios autógenos que aquí tenemos hoy presentes que han editado con nosotros. Está nuestra amiga Inmaculada Novedad de Granada, que editó un poemario precioso. Está nuestro amigo Antonio Sánchez Millán, de Beresmalga, al que le editamos un poemario muy bonito y varias obras de filosofía, porque él es básicamente filósofo. También hemos editado libros, hace poco presentamos aquí un libro de otras poetas lugareñas que es Piedabaca, no sé si os suena, un poemario muy bonito, muy bonito. Y bueno, os decía que yo soy la cabeza visible, que siempre se muestra en público, pero detrás hay un trabajo de equipo, entre ellos está mi hijo, un chico joven, obviamente que está haciendo la foto ahí, que es el que hace todo el trabajo, prácticamente. Yo me llevo una marquilla clórica de aparecer aquí en la foto. Hay dos maquetadores y hay una o dos personas en apoyo logístico. Y el proyecto, a pesar de los tiempos que hemos pasado, pues está sobreviviendo y estamos editando en torno a 40 obras, entre 35 y 40 obras anuales, lo cual no es poco, pero tampoco significa, que a mí se traduce luego conociendo el mundo del libro en grandes cantidades económicas, mucho menos. Tengo que decir que yo controlo el libro, y cuando digo lo controlo, quiero decir que lo trabajo desde varios aspectos. Como escritor, he hecho alguna cosilla sobre libros de época del Andaluz, alguna pequeña narrativa. Como librero también, he llegado a tener librería física varios años, ahora tenemos una otra online, como decía, como distribuidor, y ahora como editor. Y este trabajo es el más encantador que yo nunca podía soñar. Y os digo por qué. Con estas edades que uno tiene ya mirando cana, uno a pocas personas, adorado a algunas personas, a su librería o a algunas personas le parecen interesantes. Pero yo, a lo largo de esta contienda, como editor, no dejo de sorprenderme de conocer personas. En este caso, estoy hablando de nuestro amigo José Manuel Ballesteros, pastor. Gracias al trabajo incesante, fuerte y energético que hace nuestro querido Rafael, yo ya soy testigo por segunda vez que vengo a esta jornada, y soy testigo como yo de cómo se mueve poniendo nombre, organizando y así a la vez, haciendo poemas. Pues gracias al contacto con Rafael y a su ayuda continua y desinteresada, pues he conocido a una de las pocas personas que admiro hoy en día en la vida, que es a José Manuel Ballesteros, pastor. No está bien que yo aquí comente cosas de su vida personal, porque no me parece ni el lugar, ni tampoco tengo su permiso, pero os aseguro que es una persona fascinante. Es de las pocas personas que hoy en día admiro con fuerza, con fuerza y con vehemencia. Desde quien nos lo presentó Rafael, hablamos constantemente, siempre que podemos, por lo menos o mínimo una vez por semana, y si no controlo el teléfono y las miras y llamadas que nos llegan, podríamos estar tardes enteras. Es un hombre fascinante. Yo os aseguro que si alguien quiere conocer a un hombre en espíritu, un semi-puro, porque los puros solo pertenecieron a los demás, semi-dioses, griegos y demás, este es el caso, y no me duele la cara ni me da vergüenza decirlo. Es un hombre, es un ser humano en todos los sentidos, y una persona que goza de todos los valores que los derechos humanos plaman, una vez abstraídos de sus cuestiones políticas y demás. Sinceramente, os animo a que conozca a este hombre y a su obra prolífica. Son más de 25 ahora las que tiene editadas, y es un hombre único. Bueno, cuando nos llegó el poemario, repito otra vez gracias a la labor de Rafael, sobre la poesía podemos escribir y podemos decir miles de cosas. Es uno de los términos que junto con la palabra cultura y la palabra libertad, se le pueden poner 18.000 adjetivos o 18.000 millones de epítetos. Y podemos hablarse en la poesía según tal. Pero de alguna manera, yo me encargo un poco de seleccionar en la editorial el tema de la poesía, y tengo solo un criterio. O cuando yo leo dos poemas, o tres o cuatro, a mí se me pone la piel de gallina, o no. Este es el único criterio. O me llega, o no me llega. Y esto creo que os pasará a todos, de alguna manera o de otra. Esto es una cuestión muy subjetiva, que está relacionada con las vivencias personales, con la manera de ser, con la manera de entender el mundo. Aquí antes he estado un rato escuchando poemas, algunos poemas me decían mucho, otros poemas me decían menos. Yo creo que esto es normal. Bueno, pues lo que pasó con este bello libro de poesía, y lo digo bello en el sentido del contenido y en el sentido del continente, un poco barroco el término, pero bueno, a mí, de verdad, será porque soy también procedente, soy cordobés, y fui desplazado como docente a Málaga, y he ido viviendo muchos años, entre Málaga y Marbella. Pero cuando yo empecé a leer, me vi reflejado mi infancia, vi reflejada mi vivencia, vi reflejado los sentimientos que yo tengo por mi tierra, por mis padres, por mi familia, por mi gente, por mis raíces, y no pude abstraerme al poemario hasta debérmelo de un solo trago. Y inmediatamente cogí el teléfono, no paramos a hacer informes, ni sobre la poesía ni nada, cogí el teléfono y digo, vamos para adelante, porque esto realmente merece la pena. No tengo nada más que deciros, solamente daros las gracias de verdad, a todos vosotros, por el amor a la poesía, es algo que es lo único que nos va quedando a los seres humanos, la poesía, como extracto de las emociones, como extracto de la literatura, y gracias a la labor que hace Rafael, incansable aquí, en Málaga, y en todos lados, es un superman, yo no comprendo como este hombre puede dar tanto de sí en estos temas, siempre está con recitales, con iniciativas de todo tipo, ágil, allí en de los mares. Y decirte, querido amigo José Manuel Ballesteros, que gracias por ser mi amigo, gracias por querer hablar conmigo, y gracias por ser como eres. Pues gracias, porque la verdad, yo no me gusta, pues, me gusta que me suban, porque siempre, antes o después, nos caemos todos, y claro, cuanto más me suban, pues luego más golpe me doy, pero bueno, lo estoy grabando, porque luego voy a incluir estas palabras en mi currículum, a ver si me sale una novia o algo. Mirar, este libro, ha pasado, la primera criba que ha pasado, es la criba del tiempo, porque este libro se escribió hace 25 años, y tiene una sola nubecita, que es que intenté, mi sueño era que lo hubiera publicado aquí el ayuntamiento, como un regalo también al pueblo, pero no ha podido hacer, sin embargo, ha tenido eso una ventaja, que es que, después de 25 años, ha pasado, como decía, la criba del tiempo, y entonces, ya se lee de una manera objetiva, de una manera, pues, distante, y si sigue teniendo todavía vigencia, es que tiene un valor, así que, por eso estoy muy contento, y sobre todo, muy agradecido, muy agradecido, a Rafael y Andrés, de verdad, es como si el cielo de los escritores, de los poetas, me hubiera mandado a dos ángeles, al ángel San Rafael, y al apóstol San Andrés, porque de verdad, que no hay un valor más alto para mí, que el valor de la amistad, porque no se puede comprar, o sea, la amistad, como el amor se da, y por mucho que uno quiera, por mucho que uno haga, si no te lo dan, no lo tiene, no lo puedes forzar, no lo puedes comprar, no lo puedes obligar, puedes encerrar a la persona, la puedes atar, pero si su corazón no está abierto, no existe eso, no existe el amor, no existe la amistad, y por eso, para mí, la amistad es un tesoro, y he encontrado en Rafael y en Andrés, pues, ese tesoro, ojalá de verdad cuidaros, porque la cosa está chunga, y es muy valioso tener personas así, yo soy la medida de la gente que me quiere, yo no valgo en mí mismo, por mí mismo, yo valgo por la gente que me quiere, las maneras en las que muchas veces yo he calibrado mi valor, es con las personas con las que yo me puedo comunicar, entonces, digo, ¿con qué personas me comunico? Con tal, con tal, con tal, ¿cómo son esas personas? Así, luego, yo soy así también, porque si no, no me podría comunicar, ese para mí, como digo, es el valor más alto, bien, pues, el libro, yo tenía siempre esa ilusión de escribirlo, de escribir un libro sobre todas esas vivencias, y puse en ello toda mi experiencia, todos mis recuerdos, todos mis sentimientos, algunas veces, pues, toda mi melancolía, toda mi soledad, porque veía como ese tiempo, ese mundo, iba cambiando, y no para evolucionar, sino para desaparecer, y es así, o sea, no, lo tenemos que mirar así, sin, con cierta melancolía, pero bueno, tampoco sin tragedia, ni sin reproches, ni nada, el mundo va evolucionando, vienen nuevas generaciones, nosotros también fuimos quizá un espanto para las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero así, ¿cómo me planteo yo la poesía? Yo, y la poesía y el arte en general, y lo que voy a decir no es mío, o sea, yo soy, pues, como esa película del pequeño saltamonte, yo soy simplemente un heredero, un depositario, universitario, de lo que me han venido transmitiendo, no han venido transmitiendo, durante 25, 30 siglos de historia de la literatura, o sea, que no estoy inventando nada, simplemente estoy recogiendo esa experiencia, como un buen hacedor de aceite, o de vino, una copa de vino, es una obra de arte, y una tostada con aceite, es una obra de arte, porque recogen una tradición de siglos y siglos, y vida, pasándose uno a otro, su experiencia, sus triunfos, sus fracasos, entonces, yo lo que he pretendido siempre, injertar, y mi literatura, lo que escribo, en el pueblo, pero no el pueblo entendido como una clase social, desde un análisis así marxista, como los proletarios, sino como una colectividad humana, que forman parte de una serie de valores, de todo tipo, de valores culturales, de valores morales, de valores de una misma lengua, una misma manera de comer, una misma manera de divertirse, de festejar, de celebrar, eso es el pueblo, por lo menos para mí, y en una tradición en la historia, entonces, el pueblo es tanto, pues no sé, un notario como un barrendero, todos somos pueblo, y la tradición me dice, si soy fiel a ella, porque uno de los problemas que tenemos, en general los humanos, y sobre todo los artistas, es que tenemos tendencia hacia el ego, hacia la vanidad, entonces parece como que ya lo sabemos todos, cuando no hacemos caso, de los maestros, los maestros, pues nos cogen de la mano, y nos dicen, mira niño, hazlo así, porque yo también fui alumno, lo aprendí, he vivido, he tenido una experiencia, y la transmito, ¿no? Y entonces, no hay nada más que acoger eso, y como os digo, todo arte debe de estar injertado, en el pueblo, en el alma del pueblo, porque viene del pueblo, mi manera de hablar, mi manera de escribir, mi manera de pensar, mi manera de sentir, son herencias, de un pueblo, yo nací, y en este pueblo en concreto, y fui amamantado, en este pueblo, y oí hablar, por primera vez, en este pueblo, recuerdo de niño, una experiencia, de las más, para mí, no sé, sentimentales, sobrecogedoras, casi, y que cuando yo tendría, pues no sé, ocho, siete, ocho añillos, y oír a mi padre, leerle el Quijote, a mi madre, cada noche, en la habitación de al lado, nos acostábamos, y yo dormirme, con el rumor, de mi padre, cada día, cada noche, leyéndole un capítulo, del Quijote, a mi madre, eso es, el pueblo, y, ni mi padre, era un intelectual, ni yo quiero ser, un intelectual, ni mi madre, había estudiado, en el instituto, hasta séptimo, pero vamos, no eran, intelectuales, doctos, de estos, no eran personas, del pueblo, tenemos, un grupo, de lectura, en el Córdoba, que estamos ahora, precisamente, leyendo el Quijote, aquí, tenemos, a cuatro amigos, que han venido, conmigo, que gracias a ellos, pues, he venido, y nos hemos acompañado, aunque, como hay mayoría de mujeres, pues, decimos cuatro amigas, ¿no?, ahora, como estamos un poco, también, con esto, bien, pues, tenemos esa lectura, ahora, formamos un grupo, de lectura, y, estamos con el Quijote, y, precisamente, el otro día, leíamos el pasaje este, del rebusno, de los dos, de los dos alcaldes, que se, que van a buscar un arno, en fin, y se ponen a rebusnar, uno a otro, para localizarse, y comentábamos eso, comentábamos, qué tema más sencillo, qué tema más popular, o sea, que nos propone Cervantes, ¿no?, entre tantos y tantos, como tiene el Quijote, y, prácticamente toda su obra, ¿no?, pues, yo he querido esa literatura, porque, mirad, hay dos profesiones, que todavía, en general, no identificamos bien, los escritores, dos profesiones, hay en el trabajo de escribir, una, escribir libros, y otra, hacer literatura, son dos profesiones, absolutamente, distintas, es como, en pintura, el pintor, que pinta paredes, ventanas, que es un oficio dignísimo, yo he trabajado, también, de encalador, como le llamamos aquí, ¿no?, porque, ya más o menos, Andrés ha adelantado un poco, ¿no?, yo era maestro de escuela, me gusta mucho más, la palabra maestro, que profesor, y, de pronto, vi que la escuela venía mal, yo no puedo hacer algo, en lo que no creo, y entonces, pues, pedí la excedencia, para dedicarme a escribir, fue, fue una locura, ¿no?, y entonces, comprendí que había dos oficios, ¿eh?, uno, escribir libros, y el otro, hacer literatura, ¿eh?, como el, como decía, el oficio de pintar, de pintor, pues, de pintor de paredes, de ventanas, y el pintor de cuadros, ¿eh?, los dos utilizan los mismos materiales, los colores, las brochas, los pinceles, pero, uno, tiene una finalidad, y el otro, tiene otra, que es, crear arte, ¿eh?, entre esa, entre esa segunda finalidad, existe el artesano, y el artista, y, con ello, nos adentra, el artista, en una de las características, que para mí, tienen, que tiene una obra de arte, una obra de arte, una de sus características, principales, es que, no somos los mismos, antes de habernos puesto, en contacto, con esa obra de arte, que después de habernos puesto, en contacto, ¿eh?, yo no soy el mismo, antes de haber leído el Quijote, que después de haberlo leído, no soy el mismo, antes de haber visto las meninas, que después de haberlas visto, y no es por un proceso intelectual, es por un proceso humano, porque lo que nos caracteriza, a los seres humanos, es la humanidad, no la inteligencia, ¿eh?, o sea, yo puedo, yo cojo un niño de tres años, y empiezo a enseñarle matemáticas, y con treinta o cuarenta años, puede ser un genio en las matemáticas, pero no quiere decir, que sea humano, ¿eh?, sea humano, cuando se toma conciencia, de algo, y eso es lo que nos ayuda, el arte, el verdadero arte, y entre ese el arte, la literatura, porque la literatura va referida al alma, y por eso leer un libro exige concentración, silencio, intimidad, y si no, el libro no se asimila bien, que es el problema que tenemos ahora, que como están predominando, lo audiovisual, pues nosotros no movemos el cerebro, o sea, un libro nos obliga a mover en el cerebro, y todo lo que no se mueve, no se ejercita, y se atrofia, ese es el problema que están teniendo las nuevas generaciones, ¿eh?, entonces, si yo leo un libro, yo leo, por ejemplo, pues no sé, en la montaña había una casa, pues yo tengo que ir creándome imágenes, relaciones, reflexiones, y eso me hace trabajar el cerebro, si yo me da en la casa, que es la montaña, yo no tengo que hacer nada, y si encima tengo el mando a distancia, pues se acabó, o sea, ya, me puedo, la prueba está, que yo puedo estar viendo la televisión, o con un videojuego, horas, sin embargo, yo no puedo estar horas leyendo, y me canso, porque estoy trabajando, ese es el gran, la carcoma terrible, que tenemos en nuestra sociedad actual, sobre todo en las nuevas generaciones, que eso a la corta no se ve, pero a la larga va a producir generaciones bastante masificadas, sin capacidad de crítica, sin capacidad de análisis, sin capacidad de expresión, sin capacidad de comunicación, y por lo tanto, sin capacidad de desarrollo humano, pero, ya, yo ya no, seguramente, bueno, lo estoy viendo ya, pero bueno, no lo sufriré, dentro de unos meses cumplo ya 70 años, y ya la cosa empieza a ponerse ya un poco ya más perdida, bueno, pues, esa es la propuesta que yo me hice para trabajar, porque yo quería conocer cuál era el material con el que estaba trabajando, ya que le iba a dedicar toda mi vida, todo mi tiempo, todo, absolutamente todo, a riesgo de todo, yo no sabía, cuando pedí la excedencia yo tenía 31 años, no, 34 creo que era, es que, entonces era, era, yo era mayor, ahora ya soy pequeño, y pedí la excedencia, y yo no sabía lo que me iba a encontrar, tenía una cierta confianza, en que era la época en la que se movía, todo esto de la cultura andaluza, el cambio, los cambios, luego me di cuenta de que no, recuerdo que tuve una entrevista, con una, una personalidad política de la cultura, para pedir una, una ayuda a la creación literaria, y me dijo, esto que hablo hace como 40 años, ya, si se sabe, no, no creo que me cree ningún problema, ni me vayan a meter en la cárcel, y entonces me dice, pero bueno, hablando y tal, y dice, pero tú que haces aquí, o sea, se refería en Andalucía, en Córdoba, escribiendo, y hombre, yo trabajar por Andalucía, desde Andalucía, yo no quiero emigrar, yo quiero darle a mi tierra, lo que tengo, vamos, no quiero irme de emigrante, y desde Madrid, hablar muy bien de Andalucía, como algunos de los escritores que tenemos, que todavía viven, pero en su comunidad de Madrid, y en sus buenas relaciones en Madrid, aquí vienen a la recoba, pero se van, entonces yo creía que con esto me iba a tirar un punto a mi favor, delante de esta autoridad, y me dice, pero qué dices, tío, vete de aquí, aquí no hay nada, y me quedé flipando, flipando, claro, eso era la intimidad de un despacho, pero vamos, yo permanecí en Andalucía, y ahí, y ahí, y estuve, ¿no?, y sigo, y entonces quería decir que yo quería conocer bien mi trabajo, mi oficio, ¿cómo, dónde? pues, en los maestros, y cuál era el material de mi oficio, el material del escritor no es la palabra, la palabra es como el pincel para un pintor, el material del escritor es la intuición, la capacidad de ver algo sin una reflexión anterior, sin unos mecanismos lógicos, ese es el trabajo del escritor, porque el arte de escribir es un arte muy solitario, porque solamente tiene un soporte, mientras que los demás actes tienen dos soportes, que son la obra en sí y la idea, y puede prescindirse de uno, de uno de los soportes, y ya tenemos algo, por ejemplo, yo tengo un cuadro, que puede ser, pues, un petardo, como tantos como hay ahora, ¿eh?, en esas exposiciones que, yo, vamos, lo siento, nos está pasando un poco como el cuento de Andersen, del traje nuevo del emperador, que todos veían al emperador desnudo, pero ninguno decía, oye, que va desnudo, todo el mundo va al museo a ver bastantes camelos, y, oh, yo, qué bien, y por dentro diciendo, vaya, vaya bodrio, ¿no? Bien, pues, aún así, tenemos algo, tenemos algo tangible, es decir, yo digo, pues mira qué cuadro me he comprado, y está ahí, en literatura solamente hay un soporte, que es el significado de las palabras, si no comprendemos lo que leemos, no tenemos nada, que es un poco el problema que está teniendo la literatura, sobre todo en poesía, que uno coge los poemas y dice, pero bueno, ¿qué me quiere decir? o sea, no me entero, aunque sean palabras, y esa es la dificultad, por eso el trabajo de escribir, es un trabajo muy solitario, yo cuando voy a la escuela con los niños, pues se lo digo, cuanto más quieto, más solo, y más callado esté, mejor trabajo, y la soledad es terrible, porque la soledad no es estar solo, es como el hambre, el hambre no es tener hambre, el hambre es tener ganas de comer, y saber que no se va a comer, ese es el hambre, yo recuerdo, estuve un par de años en una escuelita, por ahí perdida por montaña, era solamente la casa de la escuela, y no tenía ni agua, ni luz, y allí, vino un temporal de veintitantos días, y me quedé sin comida, y bueno, pues ya, una clara, aprovechando la clarilla, cojo mi macutillo, y voy a algún cortijo, y compro, no sé, media docena de huevos, un poco de leche, tenían aquí cada un cortijillo, sus cabrillas, y voy a mi primer cortijo, tan ufano, y buenos días, buenos días, ¿me puede vender el maíz? No señor, ¿cómo? Si se lo voy a pagar, si sí, pero aquí el dinero no se come, y como lo mismo que usted se ha quedado sin comida, no podemos quedar nosotros, así que lo sentimos, allí supe yo lo que era el hambre, y lo mismo pasa con la soledad, la soledad no es estar solo, porque se puede elegir, yo por ejemplo, voy mucho a la ermita, allí con mis queridos carmelitas, me tienen una celda, y yo, pues estupendo, la soledad es, querer estar con alguien, necesitar estar con alguien, comunicarse, y saber que no se va a estar, pues eso, en muchos momentos, si uno quiere hacerlo honradamente, es el trabajo de escribir, y todo esto, por eso se refleja un poco en el libro, veréis que el libro, pues tiene en muchos momentos, pues cierta melancolía, cierta soledad, etcétera, porque está escrito en esas condiciones, está escrito en la confianza absoluta, como honradez en el sentimiento, pero luego en la incertidumbre, de si se va a publicar, de si no se va a publicar, de si va a gustar, de si no va a gustar, etcétera, porque vivir de eso es bastante complicado, entonces esa es la primera pauta, que yo me marqué con el libro, hay una anécdota que me contaba, un profesor mío del conservatorio, mi profesor de composición, que hablando de Turina, Turina estudia composición y tal, se va a París a estudiar, nuevas técnicas de composición, y estrena un quinteto de, bueno, no me quiero meter en cosas externas, vamos, en cosas muy técnicas, y va al estreno, y ve que en el estreno está Albénis con un acompañante, entonces se coloca, o sea, Turina conocía a Albénis, pero Albénis no lo conocía a Turina, entonces se coloca cerca, la butaca de atrás, empieza el concierto, termina la primera parte, y le dice a Albénis, al acompañante, vámonos que ya lo hemos oído todo, claro, Turina se quedó muy sorprendido, muy extrañado, entonces visita Albénis, le dice, maestro, yo soy Turina y tal, y le he oído esto, que dice, usted es de Sevilla, de Andalucía, déjese de componer cosas francesas, váyase a su tierra, a su pueblo, y componga en las raíces de su pueblo, y de ahí surge la música de Turina, más querida, más famosa, lo mismo que la de Falla, lo mismo que tantos músicos de esa época, que partieron desde el pueblo, no desde los populacheros, de los provincianos, no, sino de la esencia, el alma del pueblo, que se mantiene a lo largo de los siglos, yo viniendo ahora aquí, he visto que el pueblo ha cambiado, me he acordado de ese poema de Juan Ramón Jiménez, que dice, y el pueblo cambia, y cada año cambia el pueblo, no recuerdo ahora mismo bien el verso, pero, el viaje definitivo, sí, tengo, escribí una novelita corta, con este que empieza, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi pueblo, esto es lo que a mí me gusta, intervenir con la gente, por eso, a lo mejor la distancia, eso nos queda un poco largo, bueno, un poco fría, pero, veo que, estoy sintiendo, calor humano, entonces, pues, pues, todo va bien, por eso, estoy mirando el reloj, porque no me quiero pasar, yo como me encuentro tan a gusto, y además, como estoy siempre callado, cuando me coge alguien, le doy la vara, a mí, a nuestro grupo de lectura, pues, por eso, estoy deseando de que llegue la obra, porque, como, me gusta mucho charlar, como buenos andaluzes que somos, buenos mediterráneos, pues, pues, somos muy comunicativos, somos muy expresivos, somos también muy melancólicos, bien, pues, os quería decir eso, que, esa es la idea, ¿no?, que cogí con el libro, ¿no? Luego, tengo a mis maestros, ya en concreto, sobre el libro, tengo mis mejores maestros, Cervantes, Tolstoy, Tolstoyevsky, en fin, Galdó, pero, en concreto, para el libro, mis maestros fueron, don Antonio Machado, que fue mi primer maestro, todo esto lo descubrí, paseando por el parque, y yo iba alucinando, los cuentos, tenía yo entonces 15, 16 años, cuando, como ya os digo, cuando era yo mayor, ahora ya, pues, soy pequeño, y uno de los mis maestros, que cogí, fue a Machado, ¿no?, me interpelaban, me acuciaban, me creaban cantidad de interrogantes, por ejemplo, cuando yo leí de Machado, la definición de poesía, ¿qué es poesía?, la palabra en el tiempo, yo me quedé flipado, digo, pero bueno, ¿esto cómo me lo como yo?, tardé como 40 años, en descubrir, ¿qué quería decir Machado?, con eso de la palabra en el tiempo, para utilizarla, porque yo lo que buscaba, era herramienta, porque, como os digo, el esculpir, el pintar, pues, uno manipula, se mueve, pero el escribir, ¿dónde están las herramientas?, ¿dónde está el material?, el barro que yo manipule, entonces, fue Machado, y sobre todo, más en concreto, Campos de Castilla, ese libro, y el otro maestro, para mí, de los maestros de la poesía, Atahualpa Yupanqui, Atahualpa Yupanqui, pasa que lo conocemos más bien, porque cantaba también, la mayoría de sus poemas, los cantó, pero tienen una profundidad impresionante, y una enseñanza maravillosa, dicen, tú piensas que eres distinto, porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte, más allá de las estrellas, de tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego, que no sabe a dónde va, ¿ve? es un poema, pero a la vez, una enseñanza, para el ego, ¿no? Tiene otro, nunca mires para atrás, para ver lo que has andado, míralo a tu corazón, que lleva un mundo guardado, que lleva un mundo guardado, de auroras y anochecidas, y está esperando una voz, para curar sus heridas, para curar sus heridas, las mismas que tú le hiciste, tal vez, por eso anda triste, como una samba perdida, estos eran mis maestros, era imposible superarlo, pero por lo menos, si podía servirles de monaguillo, pues ahí me puse, y con esa esencia, con esa sombra, no sombra de tiniebla, sino sombra protectora, pues me puse a escribir el libro, de vez en cuando, notaba que me tiraban un poco de la oreja, pero sobre todo, leer a fiel a ellos, porque pienso que un ser humano, si no es fiel a sí mismo, no es nada, o sea, si un ser humano pierde la dignidad, no es nada, porque se corrompe, porque deja de ser humano, y entonces se sale de su sitio, en la naturaleza, un caballo ocupa su sitio, un tigre, pues un ser humano, también debe de ocuparlo, bien, entonces como digo, esa era la idea, y me puse a trabajar, los poemas son, son un recreo, son una reflexión, son una meditación, son un desahogo, de lo que sentía desde tanto tiempo, de desarraigo, de olvido, de melancolía sobre todo, porque veía que el pueblo, me refiero a cabra, como que se iba diluyendo, se iba perdiendo, se iba perdiendo, una vez me enteré, de que iban a tirar el instituto, es una barbaridad, lo que estamos haciendo, yo llevo como 25 años, un día a la semana, por la mañana, paseando con un amigo, por Córdoba, ya no paseamos mucho, porque el hombre, está en una silla de ruedas, lo digo mayor que yo, pero yo no acabaré igual, tiene como 20 años más que yo, bien pues, todas las semanas, durante 25 años, hemos paseado por Córdoba, nos conocemos Córdoba, por arriba, por abajo, las casas, la gente, y hemos ido viendo, cómo se ha ido deteriorando, cómo se han ido perdiendo casas, estructuras de las calles, eso es muy importante, entonces yo veía que el pueblo, se iba perdiendo, ese pueblo, que claro que era el mío, que yo conservaba, y sobre ese libro, sobre ese sentimiento, se fue desarrollando el libro, los poemas, si los veis, son más bien reflexivos, y por eso son largos, pero todos tratados con una técnica popular, con una técnica, pero que el lector no la sufra, el lector bastante tiene, y bastante le tengo que agradecer, con que me compre el libro, eso de esa moda, que se puso, en los años 60, 70, tan intelectual, de que había que hacer un esfuerzo, eso estaba, condenado al fracaso, y no porque fuéramos, visionarios, sino porque tenemos, como 25, o 30 siglos de tradición, que nos dicen, cómo hacerlo, no sé por qué, no tenemos que inventar la pólvora, si está ya inventada, entonces, lo único que a mí me ha preocupado, y nos debería de preocupar, a todos los que hacemos, algún oficio, es aprenderlo, o sea, ser fiel a eso, a la enseñanza, y realizarlo, a mí me costó, lo que más me costó fue, encontrar mi propia voz, porque, era tan potente, la voz, de los, de los, maestros, la voz de Machado, la voz de Lorca, el libro también tiene, bastante de Lorca, la voz de, como digo, de Atahualpa Yupanqui, de, de tanto, ¿no? Que, que claro, yo me veía, en todo momento, influido, inundado, ¿no? Por esas, por esas voces, entonces, tuve que hacer, como una larga travesía del desierto, para encontrar mi propia voz, porque quería ser honrado, quería ser consecuente, no quería copiar, y sobre todo, no quería, hacer chapuzas, ¿no? Y, entonces, el libro es un fruto, o sea, la técnica en la que se apoya el libro, los soportes son el resultado de todas estas reflexiones que os estoy ofreciendo, ¿eh? Quizás parece un poco como una clase de literatura, pero, en fin, espero que no, no ahorráis mucho. Y, entonces, eso es el soporte, pero el, el espectador, en este caso, el lector, no tiene nunca, y no es porque yo lo diga, yo no estoy diciendo nada mío, nada nuevo, si acaso lo mío es, pues bueno, lo que yo he podido aportar en el libro, lo está diciendo una tradición, ¿eh? Y, por eso, todo ese arte intelectual que surgió, sobre todo en los años, vamos, en España principalmente, en los años 50, más 60, 70, estaba condenado al fracaso, ¿eh? ya lo habían visto los grandes poetas últimos, como, por ejemplo, Vicente Aleixandre, Lorca, Lorca, después de Poeta en Nueva York, se da cuenta, y Vicente Aleixandre, también, que ese tipo de poesía surrealista, tiene muy poco recorrido, hay que tener una muy fuerte personalidad, como en el caso de Lorca, para adentrarse por ahí, y por eso, escribe, después, el gran poema, que resume 20 siglos, de literatura, o mil años de literatura española, de poesía española, que es El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ese poema, es una auténtica lección, para escribir poesía, para aprender el oficio, porque nos dice, cómo se injerta, lo nuevo, en lo viejo, en la tradición, cómo injertamos, en el inmenso troncón, del olivo, que tenemos, desde mil años de tradición, en nuestra literatura, cómo se injerta una cosa nueva, hasta formar parte de lo viejo, es un poema, que, vamos, yo casi me lo sé de memoria, de lo que lo he analizado, y lo he estudiado, ahora no me puedo, no puedo divagar en esa dirección, pero es apasionante, la lección, que en ese poema, nos da Lorca, que lástima, que lo perdiéramos, porque posiblemente, él había ya iniciado, esa segunda etapa, final, para enseñarnos, el camino, de nuevo, otra vez, porque cada poeta, nos ha enseñado, el camino, Vicente Alessandri, también lo hizo, se dio cuenta, y escribió, historia del corazón, que un poco ya, pues una poesía humana, una poesía directa, reflexionar sobre esto, nos llevaría, muy lejos, y mucho tiempo, yo, de vez en cuando, doy cursos, de literatura, de escritura, en Córdoba, y, siempre se necesita, más tiempo, para explicar esto, más despacio, aquí a nuestro grupo, de lectores, de Córdoba, si nos podemos, entretener más, pero, creo que se puede, esbozar un poco, y sobre todo, abrir el interés, al libro, a la lectura del libro, el libro, ya es vuestro, el libro, yo ya, ya no me pertenece, eh, como diría, yo cuando escribo un libro, y ya se, sobre todo, lo registro en la propiedad intelectual, y se me olvida, ya no me pertenece, eh, tiene esa gran magia, de que permanece, eh, y, yo tengo cantidad, de anécdotas, de mis libros, de cómo han aparecido, de cómo han servido, bien, pues, para acabar, por no extenderme mucho, yo siempre tengo, un poco, también, la, el complejo de, de molestar, de, de enrollarme, de, y, por eso, trato de tener muy controlado, a la vanidad, porque es una tentación continua, eh, entonces, eh, como los poemas de, del, del libro, son más bien largos, y son poemas, por un poco, para leerlos, de una manera más meditativa, o he traído a modo de regalo, y de agradecimiento, porque de verdad, os agradezco a vuestras personas, ya os decía al principio, que la mayor riqueza de un ser humano son las personas, lo demás, se puede comprar con dinero, se puede robar, se puede, pero el cariño, el afecto, la amistad, el amor, no, no se pueden comprar, hay que, se las, no las tienen que regalar, entonces, yo de alguna manera, os regalo, un par de poemas, que os he traído, son primicias, uno de ellos, el último que os voy a leer, lo he redondeado esta noche, y os lo traigo, pues como, como regalo, ya os digo, como, como agradecimiento, es muy pobre, porque una poesía, en realidad, ¿para qué sirve? Sirve, si tiene ese contenido humano, si no, los poetas, que también nos hemos olvidado un poco de eso, somos unos parásitos, más sentido tiene un panadero, un albañil, un médico, y no, y lo hemos visto en esto de la, del encierro, este maldito que nos ha metido, yo, llevaba tiempo sin venir al pueblo, y pensé, digo, una vez que voy, voy a ir encima enmascarado, ¿no? Entonces, un poema, pues, si no tiene ese valor humano, ese valor de despertar, en el que lo lee, un sentimiento, de poner palabra, a alguien que tiene un sentimiento, y no sabe cómo decirlo, y pone unas palabras, y el poema le sirve para poner esas palabras, pues tiene todo el sentido, ¿no? Ese es el valor de la poesía, y por eso se mantiene, todo lo demás se lo lleva el tiempo, no sirve para nada, se borra, ¿eh? Así que es inútil, en cierto modo, trabajar en esa dirección, por muchos premios Nobel que nos den, por mucho dinero que ganemos, ¿vale? y eso se ve continuamente en literatura, cuando muere la persona que apoya, de una manera comercial, el libro, el libro se cae, porque, no se sostiene por sí mismo, porque no cumple esos valores humanos, ¿eh? el arte tiene que ser humano, entonces yo recuerdo, y no me quiero estandar mucho más, recuerdo cuando ya me decidí definitivamente a esta, no sé, locura o travesura, de dedicarme a escribir, pues me propuse leer todos los libros de la literatura universal, yo le propongo las cosas así, entonces empecé con la Ilíada, la Odisea, la Eneida, porque yo buscaba, ¿por qué un libro como la Ilíada? ahora lo estoy releyendo otra vez, ¿eh? Canta odiosa la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los saqueos, y sepultó en el orcos a muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, es que lo analizo tanto, porque buscaba, y sigo buscando, ¿por qué un libro que se escribe hace 25 siglos, y se declama por las plazas, por los pueblos, por la gente sencilla, ¿por qué me llega a mí? y se sigue editando, entonces leí la Ilíada, me la estudié, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, la Biblia, y digo, bueno, estos libros, ¿qué tienen de común? ¿para qué? siendo de distintas épocas, me digan algo a mí, en pantalones vaqueros, y frente a un, o plita, ateniense o espartano, ¿no? pues tienen de común todos, y esa es la gran enseñanza, de la literatura, que van referidos a lo humano, todo lo que promueva, sentimientos de amor, de odio, de melancolía, de tristeza, de paternidad, de maternidad, de olvido, todos esos sentimientos, son humanos, y nos caracterizan como humanos, por eso decía que la inteligencia, es humana también, pero no es propiamente, lo central de lo humano, pues entonces, todo arte que vaya referido a eso, es arte, y permanece, porque los seres humanos, necesitamos la literatura, la literatura nos ofrece experiencia, y la poesía, la poesía es, el arte más sublime del universo, mientras que, ya lo comentaba también Andrés, y Rafael, pues más todavía, porque se dedica, se entrega también más a la poesía, mientras que no vengan, de no sé dónde, unos extraterrestres, humanos, o con esas características, y con su arte, la poesía es el arte más sublime, de todo el universo, yo puedo coger un mono, y darle un cubo de pintura, y me hace un cuadro, tal como va el arte ahora mismo, yo le doy un diccionario, y no me hace un poema, nunca, ese es el valor de la poesía, ese valor humano, que va referido, a ayudarnos a expresar, lo que necesitamos urgentemente expresar, porque si no nos morimos, de soledad, de tristeza, de melancolía, si no pudiéramos hablar, y esa es la literatura, y esa fue la que yo elegí, a una costa de lo que fuera, la última vivencia que tuve, fue con la muerte de mi padre, cuando, de pronto, me suelta, un pasaje, de memoria, vamos, unas palabras del Quijote, estaba muriéndose, o sea, el día siguiente, o los dos días murió, y me dice, nuestras vidas son los ríos, que van a parar al mar, y dije, esto es literatura, un hombre, en lo último de su vida, que había vivido muchísimo, en el sentido humano, había estado en dos campos de concentración, en fin, muchas cosas, le sale eso, un poema que se escribe, siglo antes, el poema este, de Jorge Manrique, un poema que no existía, que un día un hombre, coge un papel, y una pluma, y empieza a existir esas palabras, y al cabo de cinco, o seis siglos, otro hombre las lleva consigo, eso es la poesía que yo quería, y que yo quería trabajar, y esa literatura, la literatura, por ejemplo, de mi padre, atravesando la frontera, después de la guerra, o vamos, terminando la guerra, atravesando la frontera, muerto de frío, con un maletín, de libros, y tiró otras cosas, pero no tiró el maletín, de los libros, yo tengo, perdón, es que, me emociono, tengo un libro de él, dedicado por sí mismo, en un campo de concentración, una novela de Julio Verde, esa es la literatura, que yo elegí, y la que he querido plasmar, en este libro, y ya de verdad, os lo prometo, ya no me enrollo más, os voy a leer los poemas, como agradecimiento, y como regalo, uno es, un poema, este lo que llevaba escrito, hace tiempo, es un poema de amor, de amor humano, que pertenece a un libro, continuación de uno, que ya tengo publicado, que se titula, Amanecer en ti, y este se titula, Plenitud en ti, y dice así, tú me haces ser, mi verdadero ser, mi verdadero origen, mi certero destino, hacia mí mismo, giro contigo, en una misma órbita, por la inmensa galaxia, del amor, tú eres la eterna estrella, que dio luz, a mi estrella, dos misteriosos, campos de gravedad, que describen, palabras en el cielo, me indicas, el camino de mi noche, sin tu luz, surcaría eternamente, el cosmos de mi vida, como triste cometa, destrozado y vacío, abandonado siempre, hacia la soledad, no permitas, que nadie te intente, apagar nunca, esa luz que posees, por vivir, y ser tú misma, ya ves, cada mañana, como la necesito, para no extraviarme, en el misterio, que se abre cada tarde, al fondo de mí mismo, tú serás siempre, la esencia de mi vida, el destello, para encontrar, mi brillo, tú serás siempre, todo lo que yo siempre busco, para poder amar, para saber vivir, para tener sentido, y el último, este, lo titulo, mi capitán, es un tema ya, de amor, pero, de amor religioso, de amor místico, de amor ascético, en fin, como se quiera llamar, es un libro que he empezado, yo llevaba tiempo, tiempo, dándole vuelta, desde, de mi estancia, allí en la ermita, la ermita de Córdoba, pero, antes, escribí otro, que, y, y, y este lo iba, escribiendo en bocetos, con, con el encierro, por lo que, lo he seguido escribiendo, es que, estaba terminando otro, para niños, y, no, no, no me quería despistar, total, que ahora, ya me he puesto con él, este es el primer poema, y, también, os lo regalo, se titula, mi capitán, oh sí, mi capitán, mi capitán, condúceme a tus campos de batalla, reclámame a tu lado, colócame contigo, a la vanguardia, inclúyeme en tu leva, levántame, a tu toque de diana, el enemigo acucia, extiende sus mesnadas, por las interminables llanuras de la luz, para asolarlas, y arrasarlas, alza su oscuro aliento, de niebla y de tiniebla, en las ondas trincheras de las almas, oh sí, mi capitán, Jesús, mi capitán, aquí me tienes siempre en madrugada, dispuesto a la pelea, dispuesto a otra batalla, gritando de impaciencia, muriéndose hace falta, aquí me tienes siempre, contra la oscuridad, y la desesperanza, oh sí, mi capitán, mi capitán, aquí me tendrás siempre, alerta y entregado, dispuesto el corazón, dispuesta la palabra, la carne, tremolando, la sangre sin el miedo, abierto el pecho entero, hasta mi alma, porque eres tú mi arnés, mi espuela, mi cimera, mi grito que acomete, la mano de mi lanza, mi enseña, al vivo sol de mi estandarte, mi escudo ante mi pecho, el brazo de mi espada, oh sí, mi capitán, mi capitán contigo, Dios mío, padre mío, mi capitán del alba. Gracias. No, no, solamente despedir el acto, Rafael, no. Bueno, pues, primero vamos a, ¿alguien quiere decirle alguna pregunta al autor? Se me había pasado, pedírosla. ¿Qué diferencia hay entre lucha y batalla? Lucha y batalla, pues, la lucha es una cosa continua, voy improvisando, no sé, luego a lo mejor, esta noche cuando llego a la casa y me despierto, y digo, tenía que haber dicho esto. La lucha es una cosa permanente, es un estado, la batalla es un momento. Es temporal. Se me ocurre, sí. Bueno, gracias. Gracias a ti. El amigo Pedro Najera, poeta también, Gabriela Jéz. Primero quiero darte la gracia, paisano, hermano poeta de Gabra también, y por la referencia auténtica y pura y honesta que ha dicho de don Antonio Machado. es mi maestro en la vida, no solamente en la poesía, porque es, por eso precisamente es mi maestro, porque yo entiendo la poesía como la vida, no hay una cosa intelectual para cuatro iniciados, cuatro élites así que se ponen, estas lecturas poéticas que llegaba el vedal del sitio, por favor, que ya es la hora y nada, y seguid leyendo. Pues bienvenido a la ciudad iberorromana de Igao. Pues os lo agradezco muchísimo. Gracias. Os llevo siempre conmigo. Gracias por tu legado. Gracias a vosotros. Ya os digo que sin vosotros, perdón un momento, Rafael, sin vosotros el libro no existe. O sea, vosotros sois los que le dais la vida. Así que imaginaros la importancia que tenéis. María José. Yo quiero pedirle teléfono, porque a mí me gusta mucho escuchar y a mí me gusta mucho hablar. Sí. Otra cosa que te lo coja. Oye, pero antes, oye a mis dos ángeles custodios. Creo que va a tener un problema para que te lo coja. Una cosa que te lo dejes. Yo es que de verdad, de verdad que hemos creado un mundo absolutamente inhumano. Eso de estar hablando con alguien. Y perdona que eso de verdad. Yo, vamos, que cada uno haga lo que quiera. Sí, no. Que, no, mira, como mejor podemos quedar, yo tengo la página Facebook y tal, me la manda y ahí pues nos comunicamos y te prometo que voy a aguantar por lo menos cinco minutos. No, yo me gusta precisamente por eso, no me gusta el teléfono, porque si estoy con alguien, yo en cada cosa que hago, como no soy muy inteligente, tengo que hacer una sola cosa. No puedo estar haciendo varias cosas a la vez. Entonces, si estoy con alguien, ya puede sonar el teléfono, lo que pase, estoy con esa persona. Eso le pasa también a los preescolares. Sí. Entonces, quiero decirte que, que si contactamos, comunicamos, pues eso. Y, tengo una página Facebook y tal, pues también por ahí, me pueden dar el, lo que se llame. Y, en cuanto tenga, te digo, como nos decía Miguel Hernández, aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!